vamos a ver cuál es el trabajo y cómo vienen sobrellevando las tareas diarias diferentes organizaciones que trabajan fundamentalmente con personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe personas y ahora también familias en situación de calle por eso vamos a establecer la comunicación con Martín Mónaco el Fondo Barte de Actitud Solidaria para conocer cuál es la realidad en la vecina capital Martín, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, bienvenido y buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Y con frío para no variar, ¿no? Exactamente, un frío muy intenso en la provincia de Entre Ríos ¿Hoy Santa Fe estuvo igual? Sí, hoy yo trabajé anoche, salí a las 6 de la mañana y había 6 grados de temperatura así que se sentía y mucho en la calle Martín, hace semanas que pudimos dialogar con vos y vos nos decías que aproximadamente estaban realizando estaban cocinando más de 100 porciones diarias para las personas en situación de calle en la ciudad de Santa Fe ¿Con qué realidad se encuentran ustedes ahora? Y a ver, no ha variado mucho, son 180 personas aproximadamente las que están en situación de calle como bien decías al inicio, hay algunas familias también a ver, todas estas situaciones es un combo de la situación socioeconómica que está viviendo el país sin entrar en ningún plano político, ¿no? Sí, claro. Pero sí se siente mucho No hemos recibido la colaboración por ahí necesaria Entendemos también que tanto el santafesino como por ahí gente que colabora de Entre Ríos está cuidando un poco más el billete a la hora de invertir, no de ayudar y todo pero lo cierto es que ahora se está sintiendo el frío y puede ser que eso también conlleve que ingresen donaciones porque es muy difícil que ingresen pocas donaciones y uno tener que sacar cada vez más cantidad de raciones y sobre todo lo que viene ahora también que ya empiezan a pedir las frazadas, las medias, las bufandas y todo eso, imagínense si nosotros tenemos frío estando en una casa con la posibilidad de prepararnos una infusión o tener una fuente de calor las personas que viven en la calle que se siente mucho el frío, ¿no? Tal cual, imágenes estamos compartiendo que vos nos enviaste hace algunos minutos nada más que impactan y mucho ¿Hay refugios en la ciudad de Santa Fe para que estas familias que recientemente han llegado lamentablemente a esta situación puedan resguardarse del frío teniendo en cuenta lo que se viene para las próximas semanas? Sí, pero a ver, es algo que por ahí nosotros lo charlamos internamente, ¿no? Abrieron un refugio porque hicieron un convenio en el norte de la ciudad de Santa Fe entre la municipalidad y una institución para alojar creo que 35 personas nosotros estamos hablando de 180 la cifra oficial que dio el municipio en una nota a un medio de comunicación decía que había 221 personas y el intendente de Santa Fe dijo que son 150 o sea que los números por ahí son muy vagos, ¿no? perteneciendo a la misma institución del Estado, ¿no? pero si realmente hay para alojar 35 personas que hacemos con el resto de las 180 que tenemos, ¿no? tal cual o sea, no, no es una solución, digamos, acorde a la demanda de atención por ahí lo que nosotros siempre decimos, yo además de trabajar de enfermero estudié administración de empresas, recursos humanos, coaching entonces uno entiende lo que tiene que ver con el recurso y a ver, una institución como el Estado, ya sea cualquiera de los niveles tiene la particularidad de contar con recursos muy importantes y lo que debería hacer es potenciar instituciones para que puedan trabajar cómodamente y se trabaja en conjunto la Fundación tiene 13 años de trabajo y nunca podemos conseguir esa tranquilidad de poder trabajar si no es por la persona común hasta jubilados que abonan 100 pesos, 200 pesos por mes sería muy difícil hacer lo que hacemos y de la manera que lo hacemos tal cual, tal cual ¿cómo es el trabajo diario de ustedes? ¿y a qué hora comienzan con la preparación de estas 180 raciones de comida que tienen que llevar sí o sí a diferentes espacios de la ciudad? y bueno, hay que dividir un poco entre la familia las actividades, el trabajo, el estudio pero es una actividad que prácticamente no cesan todo el día sobre todo mis papás que son los que organizan la salida mi mamá es la que cocina el pan lo elabora mi mamá, lo amasa a ella todas las noches se ponen a cocinarlo para ya tenerlo listo para el otro día es un trabajo muy a pulmón y cada vez optimizando más el recurso tanto humano como material, como económico adaptándonos, la Fundación tiene una estructura que se adapta a las realidades y por ahí tratamos de sobrellevar la situación de la mejor forma posible pero también es cierto que cada vez miramos más de reojo a las estanterías porque falta ese alimento que si no aprovechamos en invierno situaciones en los meses de diciembre a marzo, abril donde no entran casi nada de donaciones son muy difíciles de llevar adelante y es importante lo que vos estabas comentando Martín que producto de la situación económica y de la crisis que tenemos en este sentido muy pocas personas son las que realmente pueden colaborar ya sean con alimentos no perecederos o con dinero también para que ustedes en la Fundación puedan también comprar o adquirir los insumos que necesitan para poder elaborar la comida que después les llevan a las personas en situación de calle ¿cómo hacer para colaborar con ustedes? ¿hay algún Instagram? ¿un número de teléfono? ¿están permanentemente saliendo en los grafes? pero está bueno que puedas remarcarlo Martín sí, a ver, pueden colaborar de varias formas por ejemplo desde el voluntariado lo pueden hacer también con un aporte económico que eso lo define cada una de las personas no hay un piso, no estamos en el bolsillo de nadie menos en esta época entonces cualquier ayuda viene bien y también lo pueden hacer con alimentos no perecederos lo que tiene que ver con abrigos, frazadas, gorros, guantes tufandas, camperas, todo lo necesario como para poder llevar adelante la actividad y tienen dos vías telefónicas que son el 342-438-2479 y 342-521-8263 o lo que es el Instagram nos encuentran como Somos Actitud Solidaria bien, por último y para ya despedirte ¿cómo definirías la situación actual en relación a las personas en situación de calle allí en Santa Fe? muy preocupante porque sinceramente no es un número que disminuye sino que por el contrario aumenta además teniendo en cuenta que año a año en promedio unas 10, 12 personas son las que fallecen por cuestiones de propia salud no por cuestiones de digamos del frío ni siquiera de COVID sino por algunas enfermedades que ya la vienen trayendo desde hace muchos años y por el tema de vivir en la calle la alimentación muy condicionada y demás aceleran el proceso de la enfermedad esperemos que esto pueda ser modificado con prontitud muchísimas gracias Martín por toda la información que nos has brindado desde allí a ustedes como siempre hasta luego y desde Santa Fe nos vamos nuevamente